Ya hace un rato es la hora de marcharse Aunque busquen ya no quedan compañeros Esta tierra es peligrosa, mis amigos No conviene provocar al enemigo Este lobo está algo viejo Pero cuida su que llegó Ahí se mete tierra adentro Para empezar de nuevo Abandonado, malherido y resentido Ni siquiera orgullo heredarán sus hijos Soplan vientos con sonidos de otros tiempos Y ninguno le resulta conocido No está muerto quien pelea Pero aquí no queda guerra No confía ni en las sombras Ni las luces traicioneras Ya se escuchan los coyotes Aparecen carroñeros Siguen yendo hacia adelante Por el camino seco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los aullidos Los aullidos a la luna Ya son cosa del pasado Las estrellas que una noche Fueron cuna, hoy se apagan ¿Qué será del pobre hombre? Cae el sol sobre sus hombros y hay amigos Lo agarrará la noche